Buenas tardes o buenos días, no sé el uso horario en el que estás, a todas y a todos nuestros alumnos en EUD Business School. En primer lugar, dar las gracias por el éxito que hemos tenido con vuestra participación a lo largo de estas sesiones relacionadas con el mes del talento o como lo hemos llamado Talent Train Month y nuestro gusto por ponerle nombres en inglés a cosas que hacemos cotidianamente en español. Pero bueno, así es el mundo globalizado. Quiero en primer lugar dar la bienvenida a nuestros dos invitados de hoy porque nos distinguen primero con su tiempo, con su saber y sobre todo con su experiencia. Javier Caparro y Oliver González son parte de la familia Manpower, Manpower Group, una de las empresas multinacionales más importantes en todo lo que tiene que ver con atracción del talento. Y Javier y Oliver han hecho una trayectoria muy parecida y lo cuento así, de esa manera, porque fue mi impresión cuando lo vi, porque originalmente no empezaron en el mundo de la atracción del talento, sino que estuvieron en otros mundos profesionales hasta un momento dado en que hacen un giro y un giro donde Javier ha estado en G Group y Universia, antes de ahora ya formar parte de Manpower Group y en el caso de Oliver, pues en una, en trabajando.com, donde empezó en el área de comunicación y bueno, nos los han traído hasta aquí. Deciros que para mí, como responsable del Máster de Recursos Humanos, es muy importante todo lo que podamos aportar, ustedes puedan aportarnos en este momento, sobre todo en que para algunas personas las circunstancias vividas en el último año le han, este, lo han puesto frente a la realidad de o bien continuar haciendo lo que hacen o bien se han visto forzados a tener que tomar decisiones, este, en el sentido de intentar otras organizaciones y demás. Entonces, bueno, yo los dejo a ustedes, este, como expertos libres. Yo me voy a, yo me voy a pagar, me voy a, este, mutear y entraré si no necesito, pero sobre todo para darle la oportunidad a nuestros participantes de que os hagan todas las preguntas posibles. Yo siempre digo lo mismo, los expertos en recursos humanos sabemos muchas cosas, más, menos de las que deberíamos y nos falta mucho por saber, pero una cosa que sí no hacemos es leer la mente. Así que, bienvenido Javier, bienvenido Oliver, el auditorio es vuestro. Gracias. Muchísimas gracias, Paolo. Si me permites, Oliver, antes, le voy a llamar Oli, ¿vale? Para entendernos un poco más. Bueno, lo primero, muchas gracias Paolo, muchas gracias Eude por esta invitación, un placer. Y lo que hemos estado hablando Oli y yo es que nos gustaría que fuese muy participativo, ¿no? Todas las preguntas que podáis tener en un momento determinado a través del chat, nos ha comentado Paolo que luego él nos ayudará a gestionarlo. O sea, que cualquier duda que podáis tener, cualquier pregunta, cualquier cuestión acerca del mercado laboral, acerca de las formas de reclutar, acerca de qué es lo que demandan ahora mismo las empresas, pues a vuestra completa disposición. Yo voy a empezar con una anécdota porque decía Paolo que llevamos años en la parte de atracción de talento, que llevamos bastantes años en la parte de selección, en la parte de relación con las compañías, pero voy a empezar con una anécdota y si me permite, Oli, pues hablando de él, ¿no? Porque hace muchos años, además de Oliver trabajar en una agencia de comunicación, ¿no? En la parte de comunicación y marketing, para que veamos un poco la importancia del reskilling, ¿no? Que muchas veces tienen las organizaciones. En un foro, cuando no teníamos esta pandemia, en un foro de empleo, pues se acercó al stand que teníamos y dijo, oye, yo quiero trabajar con vosotros, de lo que sea. Empezar, si es necesario, con una beca, pero me gusta el mundo de la atracción de talento, ¿no? Entonces, como una persona que empieza por la parte de comunicación, se incorpora en una organización en donde hay que hacer un poco de todo, llevando comunicación y marketing, durante muchos años pasa a una parte de estrategia y pasa a otra parte, como es ahora dentro de Manpower y de nuestra organización, en la parte de estrategia de negocio, ¿no? Llevando todo lo que tiene que ver con estrategia de negocio, con mucha parte analítica, mucha parte de dato, como bien seguro que sale hoy el análisis del dato que se torna en algo trascendente, ¿no? Y como alguien que viene puro del marketing y la comunicación, hoy en día está haciendo estrategia de negocio dentro de una empresa de atracción de talento, ¿no? Yo creo que para empezar, esa parte del reskilling, que todos en un momento determinado a lo mejor tenemos que hacer en nuestra vida, nos ayuda mucho a ser más empleables, ¿no? Entonces, si queréis, ya dejo a Oli, vamos a tener un pequeño contexto y luego a partir de ahí una de las cosas que hemos estado conversando también con Paolo y si veis que en algún momento empezamos a hablar de algo que realmente no es lo que vosotros necesitáis o precisáis, pues nos lo decís y reorientamos, ¿no? O si nos vamos por las ramas en algún aspecto, nos reorientamos, ¿no? Pero la idea es ver un poco en qué os podemos ayudar y cómo resolver todas las dudas que podáis tener, ¿no? Entonces, dejo a Oli que nos ponga un poco en el contexto y luego a partir de ahí, pues os vamos contando. Perfecto. Muchísimas gracias por la presentación. Como dice Javier, pues hoy por hoy estoy en el departamento de planificación estratégica, pero he pasado por muchos otros departamentos antes, entre ellos el de comunicación y por eso también a lo mejor la idea que hemos tenido de plantear también esta presentación o este ratito que vamos a tener de una forma diferente, ¿no? Porque, bueno, nosotros en Manpower Group estamos muy acostumbrados a presentar estudios, a hablar de datos, a hablar del impacto que tienen las distintas tendencias en el mercado laboral, pero lo cierto es que queríamos aprovechar este tiempo y sobre todo aprovechando la presencia de Javier, que ya que él ha hablado de mí yo voy a hablar un poco de él, ¿no? Que es una persona, posiblemente la persona que conozco que más conoce el mercado laboral y posiblemente una de las personas más reconocidas en el mundo de los recursos humanos aquí en Madrid. Por todo ello yo creo que es una oportunidad, más que para hablar de los estudios que tenemos y que vamos a ir comentando y que os pido también, dejaremos nuestro contacto si hay algo que especialmente os interesa, os haremos llegar esos estudios, pero sí me gustaría plantearlo pues en un modo casi de entrevista, si me permite Javier, para romper el hielo un poco de esas preguntas que nos gustaría que surgieran en cada bloque que vamos a comentar, ¿no? Yo voy a empezar un poco hablando de, bueno, cuando hablamos de reclutamiento en tiempos de pandemia, obviamente de poner el contexto económico. Y poner el contexto económico porque parece ya que hace un mundo de que empezamos con esta nueva normalidad, pero realmente ha pasado todo en 14 meses aproximadamente, ¿no? Bueno, recuerdo estar en la oficina en marzo del 2020 y de un día para otro irnos para casa, prácticamente. Y eso cambió, es decir, como muchos dicen, ha sido un cambio de paradigma. Pero bueno, viendo de dónde veníamos en marzo del 2020, hay que decir también que el contexto económico era en España de decrecimiento, es decir, se estaba creciendo cada vez más de espacio. En los últimos cinco años se había crecido a un 3% del PIB, se había bajado al 2,5% y por último en el 2019 se había crecido a un 2%. Es decir, esto venía, si os recordáis, que ya queda lejano con la crisis del comercial que había entre Estados Unidos y China en el 2019 y que provocó esta bajada un poco del mercado, que se estaba notando, pero bueno, seguía estable. Mientras tanto, las tendencias que había en la economía y en el mercado laboral eran tendencias de digitalización, tendencias de transformación digital, pero que con la llegada de la pandemia y de la crisis sanitaria, todas esas tendencias se convirtieron en urgencias, ¿no? Y ese es el contexto un poco en el que nos gustaría empezar. En esos primeros meses del año pasado, en los que nos vamos todos a casa sin saber un poco cuándo vamos a volver, cuánto va a durar y cuando las expectativas eran realmente negativas en un primer momento, incluso peor de las que son ahora. Nosotros lo que notamos aquí fue que por sectores era muy distinta la realidad y aquí sí va mi primera pregunta, Javier, sobre esos primeros meses. ¿Cómo notó él en el mercado laboral que, es decir, entre sectores cambiaba la realidad y cómo ha notado que algunos sectores tal vez hayan salido reforzados o no y algunos lo han pasado muy mal y todavía están en un momento muy complicado? Sí, pues, a ver, fijaros en ese contexto, ¿no? Y vamos desde la pandemia a día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en esta época? Que todavía parte de lo que ha sucedido en la pandemia sigue sucediendo a día de hoy y ver qué es lo que buscan las empresas hoy, ¿no? Pero situación, llega la pandemia, os digo números reales. Nosotros tenemos en Manpower Group, que bueno, seguro que todos conocéis porque estamos prácticamente en todos los países y compañía que cotizamos en la bolsa de Estados Unidos, etc. Teníamos en aquel entonces aproximadamente en España unos 750 procesos de selección abiertos de distintos tipos de perfiles. Llega la pandemia y de los 750 nos bajan a 200 procesos de selección. ¿Por qué? Principal motivo, bueno, pues, como todos podéis comprender, todo el mundo para casa, la gente y las empresas no saben qué hacer y como dice Oliver, esa digitalización y esa transformación se convierte en una urgencia y las empresas tienen que cambiar. Entonces, primer contacto que tenemos con directivos de recursos humanos, nos dicen ahora no estoy para atenderte y no estoy para seleccionar a nadie porque ahora lo más importante es cómo puede trabajar la gente de su casa. Cuestión que al menos en España y creo que en otros países por el conocimiento que tengo ha recaído mucho sobre el área de recursos humanos, ¿no? Cómo se va la gente a trabajar desde su casa, tienen ordenadores, no tienen ordenadores, tenemos ciberseguridad, no tenemos ciberseguridad y recursos humanos tienen que transformar completamente su día a día, ¿no? Y recursos humanos son los primeros que dicen, ostras, es que ahora no puedo dedicarme a otra cosa que no sea saber qué pasa, la seguridad y la salud de mis empleados y cómo vamos a poder salvar el negocio y continuar nuestro día a día. Eso va cambiando, va evolucionando y poco a poco esa evolución se convierte en cómo puedo hacer que mis empleados desde su casa sean realmente operativos y cómo puedo hacer que tengan un sentimiento de equipo que hasta ahora tenían porque se veían en la oficina, en la industria o en la plataforma logística y cómo poco a poco puedo conseguir que se sientan equipo y que se sientan cerca los unos de los otros y que los líderes puedan liderar pues de la manera que decida liderar a cada uno de sus equipos, ¿no? Y esto en cada una de las industrias se ha visto muy dispar, ¿no? Lo que hemos notado durante este periodo de tiempo es que ciertas industrias como por ejemplo el sector de la alimentación, la logística, ¿vale? Han sido industrias punteras, punteras en donde a nosotros dentro de los pocos proyectos que teníamos y de esa bajada tan radical de procesos de selección que nos pedían las empresas estas dos industrias han ido creciendo y han ido creciendo paulatinamente. Industrias que se han visto perjudicadas pues evidentemente todo lo que son posiciones y puestos de trabajo relacionados con el turismo y la hostelería y luego bastante todo lo que tiene que ver pues con el consumo como tal desde la perspectiva de la automoción, la compra de vehículos, etcétera, etcétera lo cual implica que la industria del automóvil baje muy importante en nuestro país y que la industria auxiliar de automoción todo lo que conlleva la industria auxiliar de automoción que va por debajo pues que también vaya poco a poco bajando, ¿no? Entonces esa tendencia ahora ya poquito a poco va cambiando sigue la logística funcionando muy bien sigue la parte de alimentación funcionando bien todo lo que es la industria de la alimentación, etcétera y poquito a poco está empezando a repuntar a otro tipo de sectores como puede ser la automoción o como puede ser el turismo y la hostelería que lo han pasado muy mal en estos tiempos de pandemia con muy pocos procesos de selección y muchas necesidades, ¿no? porque hay un estudio que tenemos también y como dice Oliver os podremos compartir cuando deséis en donde aproximadamente el 35% de los procesos de selección en nuestro país no se cubren no se cubren porque no hay talento real que los pueda cubrir ya no es una cuestión que digas hay mucho paro, mucho desempleo, mucha situación complicada en este sentido sino que realmente no se cubren porque no hay talento que pueda cubrir esas posiciones de trabajo y que hay que buscarlas pero realmente se paró todo y ahora poquito a poco estamos empezando a tener nuevas oportunidades profesionales Y precisamente algo que también ha marcado la pandemia y es algo de lo que veníamos hablando nosotros mucho antes de la pandemia desde Manpower Group y esto un poco lo comparto no sé decir, por ahora no veo preguntas pero que pueden empezar cuando queráis nosotros llevamos mucho tiempo hablando del futuro del empleo desde Manpower Group y llevamos mucho tiempo señalando algunas tendencias que creíamos y creemos que iban a marcar y a determinar el mercado laboral una de ellas era la digitalización la digitalización obviamente desde ese 14 de marzo en el caso español que se formalizó el estado de alarma pues se volvió indispensable para que algunas actividades continuaran y la digitalización un dato que tengo aquí apuntado no tiene que ser es decir, no tiene solo que ser trabajar tampoco con el ordenador obviamente la digitalización tiene un proceso mucho mayor la digitalización tiene que ver con la automatización de procesos y ahí hay muchas industrias que lo están haciendo para facilitar la producción entonces encontramos digitalización en muchas actividades económicas ahora bien, esa automatización de procesos a veces se puede confundir aquí un poco es donde voy a decir la pregunta con la sustitución del capital humano o la sustitución del talento humano sin embargo lo curioso que hemos visto en esta pandemia es que el 86% de las empresas que están en procesos de automatización y que están con un plan de digitalización el 86% de estas empresas cree que van a mantener o van a aumentar la incorporación de talento en su compañía y esto se debe a mucha generación de puestos de trabajo pero sobre todo quiero también conocer la opinión aquí de Javier de por qué cree que la digitalización y esta automatización de procesos están generando más empleo que las empresas que no están avanzando en este territorio Bueno, al fin y al cabo lo que la digitalización nos va a permitir es eficientar en muchos casos nuestros procesos o procedimientos entonces esa eficiencia en nuestros procesos y en nuestros procedimientos lo que va a hacer evidentemente es conseguir tener una mayor rentabilidad en nuestras organizaciones y que realmente las personas se puedan dedicar a hacer crecer la compañía por tanto a tener nuevas incorporaciones dentro de la empresa yo creo que es trascendente tener en cuenta que la digitalización no viene a quitar empleo sino que lo que viene es a fomentar empleo pero otro tipo de empleo otro tipo de perfiles otro tipo de skills es lo que va a buscar las organizaciones lo hemos hablado muchas veces hay un decía Oliver dentro de ese futuro del empleo y esa digitalización hay dos cosas que yo creo que son muy importantes más allá de que generen empleo luego cómo las empresas van a encontrar ese talento que hemos dicho antes que no está en el mercado y que es difícil de encontrar y que etcétera yo creo que nosotros hablamos de un término que a mí me encanta que es las empresas tenemos que ser todas talent magnet magnetismo de talento tenemos que atraer talento cómo tenemos que atraer talento y ser atractivas para que la gente quiera venir a trabajar con nosotros pues yo creo que esto esto es trascendente y que las empresas sean talent magnet es una aparte de una necesidad porque el buen talento se lo rifan las compañías y al final es el candidato el que elige a qué compañía ir y en segundo lugar es una responsabilidad por parte de las empresas y por parte de los empleados no pensemos que una empresa atraiga sea magnetismo de talento y atraiga el talento no pensemos que esa organización es una organización por sí misma atractiva para trabajar que también lo tiene que pelear sino que cada uno de los empleados tienen que hacer que esa organización sea atractiva para trabajar es decir que apoyen este talent magnet entonces dentro de esas tendencias del futuro yo creo que tiene que ir por ahí y algo que también decíamos a la hora de atraer este talento veíamos o hablábamos de cómo captarlo más allá de ser talent magnet pues las tendencias han cambiado mucho en tiempos de pandemia ha hecho que y toda esta situación nos ha hecho cambiar absolutamente nuestra mente abrirnos totalmente y cosas que antes ni contemplábamos ahora ahora están en nuestro día a día pongo ejemplos hasta hace poco las entrevistas de trabajo en España por ejemplo pues era muy presencialista o sea era muy difícil que tú cogieses una persona para incorporar en tu organización si no iba a una entrevista en persona hoy en día las empresas ya deciden a través de un Zoom a través de un Teams a través de un Skype también también las empresas han empezado a valorar y creo que esto es importante para todos los que estáis hoy aquí el por qué el trabajo y esto nos lo dicen muchísimas organizaciones el por qué el trabajo se tiene que hacer desde Madrid o desde Barcelona es decir si la persona que para mí es válida y es alguien que quiero en mi organización está en cualquier punto del mundo ¿por qué no me va a hacer el trabajo si le acomoda desde el punto de vista de horario es decir me da igual donde esté hoy en día nosotros ya estamos empezando a trabajar así es decir tenemos consultores que no están en España y hablan español perfectamente y nos da igual donde estén que en un momento determinado puedan hacer pues trabajar con un cliente en un proceso de selección esto nos es indiferente entonces yo creo que las empresas se han tenido que ir acomodando se han tenido que ir haciendo magnetismo de talento y esto a través de y seguro que sale la pregunta y si no la avanzo ¿cómo se hace magnetismo de talento en la empresa? pues mirad se hace a través de canales diferentes a los que se llegaba antiguamente os voy a poner un ejemplo una de las grandes compañías auditoras del mundo con la que trabajamos una auditora consultora de las llamadas Big Four nos decía hace poco necesito incorporar un director de comunicación pero necesito incorporar un director de comunicación no me vale que venga del sector de la auditoría no me vale que venga del sector de la consultoría necesito incorporar un director de comunicación que entienda cuáles son los canales que le interesan a la gente joven y que además sea capaz de digo llegar a ellos de hacerles sentir cómodos de valorar un poco qué es lo que a qué le van a dar valor para que luego quieran venir a mi compañía ¿no? entonces esto esto yo creo que es muy importante el que las empresas ya empiecen a trabajarlo ¿no? todo lo que tiene que ver con una sensación ¿vale? que puede tener el candidato decir oye mira pues es que esta compañía en vez de esta otra y de esta otra mira lo que hace mira qué noticias tiene mira cómo llega me llega por un canal distinto al que estamos habituados de llegar y ya no por el periódico de toda la vida me llega por otra vía hace juegos gamificación hace no sé qué me apetece más trabajar aquí que trabajar en el otro lado y esto se está potenciando muchísimo ¿no? en esta época vídeos vídeos promocionales muy jóvenes muy frescos también hace que la gente pueda querer ir a trabajar a una organización u otra y esto creemos que es creemos que es absolutamente trascendente ¿no? en esa parte pues tenemos una primera pregunta que veo aquí en el panel que voy a ligar con otro tema que quería comentar y que y que hemos hablado mucho Javier que tiene que ver también con las tendencias de Manpower Group que se han hablado tradicionalmente las del futuro del empleo ¿no? que comentaba antes y que tiene que ver con la skill revolution y la revolución de las competencias hasta el punto de que lo que se ve es que va eclipsando cualquier otro factor incluso estudios experiencia previa y demás ¿no? esta revolución de las competencias al final lo que va a ser que en un modelo o en un proceso de cambio de cambio tecnológico y que provocará un cambio también en las profesiones sea más relevante las competencias y la posibilidad de adaptarse a ese cambio y a formarse continuamente en él que otros aspectos que en el pasado eran condicionantes aprovecho este contexto para hacerte la pregunta que nos ponen desde en el muro que es una pregunta desde Facebook y dice que actualmente actualmente curso el máster en dirección de recursos humanos ¿cómo se considera en atracción de talento humano a una persona que tiene más de 35 años pero sin experiencia en el campo ya que es la segunda carrera en el área que estudia? Bien a ver ya hemos tocado dos ¿no? hemos visto hemos hablado de magnetismo de talento hemos hablado de digitalización y la tercera es lo que nosotros entendemos o siempre hemos llamado skills el skills revolution ¿vale? y esto es todo lo que hay que hacer desde la perspectiva de upskilling o reskilling para reorientarse hacia lo que uno quiere hacer y hacia sobre todo hacia lo que uno quiere hacer y hacia lo que nos está pidiendo hoy en día el mercado ¿vale? entonces hoy en día el mercado pide cosas totalmente distintas y poco a poco lo está pidiendo más lo está demandando más ¿vale? todavía hay organizaciones muy tradicionales muy familiares que no están demandando este cambio de paradigma ¿vale? pero cada vez son más las empresas que están pidiendo una serie de soft skills que son trascendentes para cualquier puesto de trabajo ahora y en el futuro y es lo que normalmente se llaman pues esto las competencias digitales ¿no? entonces dentro de esas competencias digitales yo diría que las tres más relevantes o desde nuestro punto de vista sería la flexibilidad ¿vale? la capacidad en un momento determinado para adaptarse a ciertas circunstancias ¿vale? porque el mercado va volando y poco a poco van cambiando de un sitio a otro y se nos van cambiando las tendencias que es lo que tenemos que hacer ¿vale? diría flexibilidad unido a adaptabilidad diría que es muy trascendente la resiliencia ¿vale? es decir poderse reponer de situaciones complicadas que podemos tener porque cada día nos surgen y luego el saber liderar la tercera en un entorno totalmente cambiante ¿no? al final hay mucha gente que le gusta trabajar en lo que le gusta trabajar y cuando le sacas de su caja entra en colapso ¿no? entonces estas competencias digitales van asociadas a ese reskilling que necesitan las empresas ¿no? entonces al hilo de la pregunta ¿vale? y que creo que es muy interesante es ¿cómo lo ve el mercado? pues yo diría lo siguiente al menos el mercado me voy a centrar ahora en el de España y luego hablo del de Europa ¿vale? el mercado en España es distinto que el de Europa esto es muy importante ¿vale? y va a servir para todo el mercado en España normalmente tradicionalmente y ahora está cambiando ha sido un mercado muy endogámico ¿vale? muy muy endogámico en donde si tú has hecho esto y en este tipo de sector vales para hacer esto y en este tipo de sector pero no te cambies ¿vale? es decir si vienes de alimentación y has sido director de recursos humanos en una empresa de alimentación pues entonces va a ser difícil que consigas ser director de recursos humanos en un banco ¿vale? partiendo de esta premisa que poco a poco como he dicho va cambiando ¿vale? cada vez más cada vez más y ahora vemos el tema de los 35 años cada vez más el mercado va flexibilizándose ¿no? y va diciendo vale si tú tienes una serie de competencias que no estoy encontrando en mucha gente como son estas competencias digitales estas competencias novedosas que hacen que tú ante estos tiempos sepas reaccionar de una manera rápida y eficaz entonces no me importa tanto que no vengas de esta industria o que no vengas de este rubro ¿vale? sino que lo que me importa es que realmente sepas hacer esto que vas a hacer por tanto en ese sentido no poco a poco el mercado va flexibilizando os podría decir que ya el 50% de las compañías en España son así ¿vale? hay otro 50% tradicional de toda la vida que quiere que vengas del rubro y que hayas hecho eso exactamente en ese rubro bien pero cada vez cada vez más cada vez más ponen en valor las habilidades ¿vale? entonces independientemente de la edad ¿vale? independientemente de la edad porque eso sí que sale un estigma que se ha quitado aquí en España ¿vale? independientemente de la edad las cosas que son las cosas más importantes son la ilusión por ocupar ese puesto por hacer eso ¿vale? las ganas que muestras al querer hacer eso ¿vale? y que realmente tengas los conocimientos técnicos para poderlo hacer ahora sí que es cierto una cosa si alguien tiene 35 años y ha trabajado no lo pone ¿no? de diseñador gráfico y ahora ha hecho una carrera relacionada con recursos humanos y quiere trabajar en el área de recursos humanos si de diseñador gráfico estabas ganando un salario X pues evidentemente cuando entras en recursos humanos tienes que empezar con un salario de inicio de recursos humanos tengas 35 37 39 años pero tienes que empezar con un salario de inicio de recursos humanos y si somos capaces de asumir ese gap de lo que gano como lo que he sido durante mis últimos 10 años y empiezo con un salario más bajito porque mi expertise en recursos humanos es el que es ¿vale? y me lo tengo que comparar con gente junior entonces no debería haber inconveniente en poder encontrar una oportunidad profesional no debería haberlo ¿vale? porque realmente lo que van a valorar es la ilusión las ganas la motivación la fuerza el dinamismo y esas competencias digitales que he comentado antes que son trascendentes hay otra pregunta que tiene que ver con un tema también que tiene ahora muchísimo muchísima actualidad que es el de el de los robots y el de la creciente capacidad tecnológica para tener robots que hagan incluso tareas propias de de un trabajador ¿no? aquí yo si me permite Javier hago una primera contestación porque leo y veo ¿qué creen que pasará con el talento humano cuando este sea sustituido por robots y además ¿qué creen que pasará con la comunicación interna cuando esto pase? yo si me una primera respuesta y pues Javier seguro que la puede completar yo creo que no va a haber decir el ser humano no o el talento humano no va a ser sustituido por el robot pero si lo que se está hablando últimamente mucho es que la recuperación y la salida de esta crisis precisamente va a llevar a una mayor automatización de procesos y a una robotización y que seguramente esto provocará una salida en K que le llaman ya hemos oído de todo tipo de letras V, U, L y K ¿qué quiere decir la K? la K quiere decir si visualizamos una K que habrán puestos que saldrán reforzados y estos son los puestos menos automatizados estos son los puestos precisamente que tienen que ver tecnológicamente con las personas que van a monitorizar esos robots con las personas que van a crear esos robots y con las personas que van a idear esas estrategias para que esos robots simplemente lo que van a aportar es eficiencia como decía antes Javier y ritmo a la producción de cualquier servicio o actividad y es verdad que hay algunos puestos que es la parte o la pata que cae de la K que son los que son más automáticos es decir ¿qué desaparecerá o qué será sustituido? la persona que está en una fábrica haciendo un trabajo muy muy repetitivo y que sea fácilmente robotizable eso sí va a sustituir ¿el reto cuál es? el reto es poder incorporar a esas personas a través de potenciar la formación media a trabajos más cualificados y porque es verdad que trabajo poco cualificado cada vez tal vez sea menos necesario yo creo que este es el principal impacto y por eso y contestando la pregunta de la comunicación interna no afectará o esa es mi humilde opinión para nada la comunicación interna es más todo lo que nos hace pensar que la comunicación tanto interna como externa de las empresas será cada vez más importante claro totalmente de acuerdo fijaros un detalle con respecto a lo que dice Oliver de sacar la patita que va hacia abajo en este tipo de personas ya hay proyectos para esto que decíamos del futuro del empleo relacionado con el upskilling y reskilling por ejemplo hay un gran banco multinacional que todos conocéis seguro que lo que está haciendo es evidentemente poco a poco la banca comercial la oficina del banco que tenemos en la calle van cerrando van cerrando van cerrando y tienen mucha gente dentro de esas organizaciones entonces o van robotizando o van automatizando o van digitalizando sus servicios entonces evidentemente para controlar esa digitalización para hacer análisis para hacer big data para hacer todo esto necesitan profesionales ¿qué es lo que hacen? oye pues yo evalúo que personas tienen un mínimo de habilidades digitales durante 6-8 meses les estoy ayudando en dar unos conocimientos relacionados con data con análisis con todo este tipo de aspectos más técnicos y luego ya tengo un equipo de personas que se pueda dedicar exclusivamente a esta parte porque además si me voy al mercado a buscar un experto en data no lo encuentro si yo tengo empleados que tienen habilidades deseo, ganas, motivación ilusión los formo les doy una serie de competencias o una serie de skills o una serie de conocimientos que no tenían hasta ahora y una vez que los formo luego pueden abordar su trabajo o otro trabajo distinto dentro de la organización sin necesidad de que salgan entonces bueno yo creo que es importante saber que todos esos trabajos que puedan ir con robot no se puedan quedar en la nada sino que la gente tiene que reciclarse para hacerse más empleable Tenemos otra pregunta Javier que pone creo que es María buenos días desde México buenas tardes en España en caso de querer aplicar a vacantes ¿dónde se pueden encontrar? ¿cuál es la mejor manera para aplicar? Bueno muy buena pregunta voy a hacer un poco de abuelo yo cuando empecé a trabajar en el mundo de la selección no existía no existía prácticamente no creo que no existía el mail y todos los candidatos lo recibíamos por por carta llegaban sacos y sacos de cartas que contestaban a un anuncio de un periódico ¿vale? de ahí de los anuncios del periódico luego ya pasamos a un sistema que se llamó en aquel momento fax en donde recibíamos fax y había esos rollos enormes larguísimos ¿no? que se y que estábamos en la consultora ¿no? en G en aquel entonces en la parte de G Group y se ha agotado el papel del fax ponerlo que están entrando currículos no sé qué y tal ¿no? bueno pues del fax y con un medio de reclutamiento que también era el periódico pasamos a poder empezar a enviarlos a través del correo electrónico ¿no? los currículums del correo electrónico también principalmente por ofertas de empleo que aparecían en los periódicos luego nacieron las job sites los portales de empleo ¿vale? y esos portales de empleo empezaron a sustituir poco a poco los anuncios de los periódicos y la gente ya no se gastaba un dinero por poner anuncios en los periódicos ¿no? esas job sites que hoy en día siguen vigentes ¿vale? se van derivando hacia lo que todos conoceréis hoy en día derivando no derivando ahora voy a hacer un matiz que es LinkedIn ¿vale? entonces y a partir de ahí ahora estamos en este punto ¿vale? entonces querer aplicar a vacantes ¿dónde se pueden encontrar? yo diría que hay tres vías hoy en día para poder encontrar empleo ¿vale? la primera de las vías son portales de empleo es decir portales de empleo los principales portales de empleo en España digo portales de empleo generalistas ¿vale? son Infojobs Infoempleo y otro que se llama bueno ahí el tercero está un poco entre Job and Talent Laboris etcétera ¿vale? pero Infojobs Infoempleo son los que aglutinan el mayor número de ofertas de empleo generalistas luego ahí está muy está muy el mercado hay muchos players ¿vale? por ejemplo si quieres enfocarte en el entorno del sector sanitario o de farmacéutico pues hay un portal de empleo que tiene muy buenas ofertas que se llama PM Pharma si quieres enfocarte en el sector de la logística hay otro portal dentro de uno logística que también tiene ofertas de empleo es decir ahí o del sector de tecnología hay un portal de empleo que se llama TIC Jobs que es muy potente entonces cada uno de los segmentos profesionales digamos pues puede tener un portal de empleo pero el más potente generalista que hay a nivel nacional es Infojobs bien esto es una vía la vía número dos es Linkedin ¿vale? Linkedin Linkedin Jobs y las ofertas que aparecen en Linkedin pues es para perfiles de middle management etcétera pues de ahí un poco para arriba suele ser el medio que mejor funciona ¿vale? entonces mi recomendación en Linkedin serían dos ¿vale? la primera es estar atento a las ofertas que se publican y la segunda y trascendente ser proactivo ¿vale? ¿qué significa ser proactivo? es decir si yo trabajo en un rubro determinado y quiero trabajar en ese rubro en España por ejemplo pues entonces voy a ver qué empresas de mi sector ¿vale? en el que he estado trabajando me interesan en España y voy a contactar proactivamente con el director de recursos humanos de esa compañía o con el director de selección ¿qué puede suceder? que nos acepte o que no nos acepte si no nos acepta pues nada y si nos acepta pues ya tengo línea directa para ofrecer mi candidatura para cualquier posición que tenga ¿vale? no tiene por qué ser solo ese rubro se puede contactar por Linkedin a través de cualquier consultora de recursos humanos que tanto están en España como muchas en Latinoamérica por ejemplo Michael Page está también en Latinoamérica Robert Walters también está por allá la parte de ADECO en Europa se llama Spring Professional también está o sea otras organizaciones que también está contactar con esas compañías a través de Linkedin ¿vale? y luego por acabar Linkedin es veo una oferta en Linkedin publicada que la publica por ejemplo una compañía que hay el Banco Santander ¿vale? y si la publica el Banco Santander y me interesa no solo la mando le doy a mandar postulo a esa oferta no solo postulo sino que además luego muevo todos los hilos que pueda tener para encontrar a alguien que pueda dar mi currículum referenciado al Banco Santander ¿vale? incluso soy proactivo y ataco al director de recursos humanos director de selección del Banco Santander y le digo he visto esta oferta y soy la persona que buscas ¿vale? y soy la persona que buscas y siempre tratando de ser diferente ¿vale? entonces portales de empleo Jobsites principal Infojobs pero luego también portales de empleo de grandes compañías es decir pues BBVA Santander Repsol Iberdrola son grandes compañías de este país en donde también dentro de sus páginas web buscan sus candidatos pero bueno portales de empleo mundo online Linkedin con todas sus variantes que he comentado no solo ser reactivo a mandar la oferta sino ser proactivo y empezar a hacer network y contactar y la tercera pata que es una pata un poquito más complicada para si estáis fuera de España que es el network ¿vale? el network es trascendente el 50, 60, 70% de los procesos de selección se cierran a través de networking es decir yo conozco a alguien en esta compañía o conozco a alguien en esta compañía que está en Colombia o que está en Perú que también está en España y hablo con la persona que conozco en Colombia para que le dé al director de recursos humanos de España referencia a mi currículum para poderme ir entonces en ese sentido también esto es trascendente mover todos los hilos tenemos otra pregunta Lorena nos pregunta bueno pregunta y dice también que ya se ha respondido la mitad o sea que vamos a intentar responder la otra mitad nos pregunta Lorena ¿cuáles son las competencias soft que más están demandando las empresas en este momento y ¿cómo están asegurando su verificación en el proceso de selección? bueno yo creo que he comentado aquí también Oliver tú me puedes ayudar pero he comentado las principales son yo diría hemos comentado y voy un poquito rápido la adaptabilidad a estos tiempos buca que ya no sé si son buca o que son pero la adaptabilidad y la flexibilidad creo que es muy importante la resiliencia es muy cuando digo adaptabilidad digo como si aquí está una expresión es remangarse ¿vale? cada vez a las empresas les gusta más la gente que puede hacer de todo y que no tiene unos aires de grandeza que no tiene unos aires de yo soy director de recursos humanos y tengo que ser director de recursos humanos y tener tal o tener cual o solo voy a hacer esto y no me voy a remangar un día a ponerme a trabajar en un proyecto concreto ¿vale? hemos hablado de adaptabilidad en todos estos sentidos hemos hablado de resiliencia hemos hablado que yo creo que es muy muy importante liderazgo un liderazgo distinto es decir hoy en día para mí y lo que creo que mejor funciona es liderar con el ejemplo ¿vale? hay otras muchas maneras como bien conocéis de liderazgos distintos pero yo creo que cada vez se va a más liderar con el ejemplo el trabajar en equipo y el estar ahí metido ¿vale? y luego otra competencia habilidad que yo creo que es muy importante hoy en día es bueno dos más sería la capacidad analítica ¿vale? es decir el tener una capacidad de analizar hoy en día prácticamente todo se mueve en base al dato ¿vale? nosotros por ejemplo en nuestra organización estamos cambiando absolutamente nuestro esquema mental y todo lo que hacíamos antes ahora lo hemos cambiado por un formato estratégico que llamamos target operating model que va todo asociado en base a datos ¿vale? y a tomar decisiones en base al dato pero también en base al dato desde el punto de vista de recursos humanos evidentemente y esto es trascendente y por último diría a ver la capacidad iba a decir la resolución de problemas pero lo vinculo con lo que hemos llamado muchas veces la learnability la capacidad de aprendizaje ¿vale? es decir las empresas buscan mucho esto es decir mira yo no tengo por qué saber de esto que viene y me surge ahora como estamos viviendo cosas nuevas que están saliendo pero sí que tengo la capacidad de aprendizaje o sé dónde buscar para resolver esta situación ¿no? o tengo una capacidad muy rápida de aprender para poder llevar todo lo que tiene que ver hoy en día con los problemas que pueden surgir en una organización ¿no? tengo esa capacidad para aprender y como tengo la capacidad para aprender pues voy a voy a a trabajarlo y voy a ponerla en práctica ¿no? y esto también se chequea muchísimo en lo que son las entrevistas para poder tomar decisiones si un candidato u otro es el que el que se incorpora en la organización y esto es principalmente lo que se busca en el talento joven hoy en día sí yo totalmente de acuerdo y como Javier comentaba complementar simplemente pues a lo mejor en la última parte que como Lorena decía pues cómo se verifica en el proceso de selección pues al final esas competencias que comenta Javier que son transversales al final para un perfil profesional lo primero que hace reclutador es un poco mirar qué nivel tiene que tener ese candidato ideal dependiendo del puesto en estas competencias ¿no? por ejemplo no es lo mismo un perfil comercial que un perfil analítico o un perfil de una persona que es business analítica y se va a pasar analizando datos seguramente haya muchas y creo que las ha dicho prácticamente todas Javier competencias transversales en los dos puestos pero después hay algunas muy propias del perfil entonces lo que va a crear es ese mapa competencial que a través de pruebas nosotros tenemos algunas pruebas ya que se basan directamente al candidato y que nos van a dar ese mapa de competencias que tiene el candidato y que nos dirá el encaje en el puesto muchas veces no hay competencias mejores y peores simplemente hay un encaje mayor entre un puesto y un candidato y eso es lo que se busca ¿no? con estas competencias blandas hay otras que son transversales y que como bien decía Javier van en beneficio del equipo y en beneficio de la empresa cual sea el puesto y cual sea el sector Sí y fijaros a esa pregunta y ahora vamos con la de inteligencia emocional ¿no? pero para valorar esas competencias que estábamos hablando como decía Oliver primero conocer un poco cuál es ese diccionario o ese nivel que quiere para ese rol la empresa en cuanto a por ejemplo capacidad analítica o a resiliencia y luego chequearlo a través de evidencias ¿no? y esas evidencias van en base a preguntas esas evidencias se entiende que cuando tú has vivido una situación y la has resuelto dos situaciones las has resuelto tres situaciones las has resuelto y las has resuelto efectivamente es que tienes esa habilidad para poder resolver esas situaciones con esa competencia y me explico por ejemplo resiliencia pues cuéntame una ocasión en la que siempre normalmente estas preguntas suelen empezar así cuéntame una ocasión en la que viviste una situación en la que te llevaste pues una una desilusión porque no conseguiste un cliente y que estabas trabajando durante seis meses y cómo te repones a ello ¿vale? qué haces para volver a motivarte por tal cuéntame una situación en la que tuviste un aspecto me da igual el que sea que te hizo pues venirte un poco abajo y cómo trabajaste para reponerte o capacidad analítica cuéntame una situación en la que tuviste que analizar unos datos qué decisiones tomaste cuánto tiempo te llevó cómo lo hiciste indagar un poco sobre cuando la persona ha vivido esa serie de situaciones en sus aspectos de estudios universitarios de amigos o incluso profesionales tú vas valorando y vas diciendo vale pues esta persona ha tenido esta evidencia y actuó como líder actuó como trabajando en equipo etcétera etcétera lo vas valorando y a partir de ahí ves si realmente casa con lo que la empresa está pidiendo ¿no? Como bien decía Javier pues la siguiente pregunta en torno a la inteligencia emocional y cómo la potencia cómo potencian la inteligencia emocional dentro de las empresas Bueno no es fácil no es fácil porque es verdad que ahora en estos tiempos casi es más importante ¿no? porque estamos todos lejos porque no nos vemos presencialmente porque al final tenemos unas situaciones emocionales complicadas ¿vale? y hay muchas empresas que no piensan en esto no no os voy a engañar ni os vamos a engañar ¿no? Aquí las empresas piensan en llegar al resultado en cumplir sus objetivos y poco piensan en 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 cómo trabajar la inteligencia emocional del empleado o cómo o cómo o cómo poder hacer que que estén en una actitud mucho más positiva de la que están porque evidentemente esto hará que seamos más productivos estemos más felices y la empresa vaya mejor ¿no? Pero pero hay pocas formas es decir lo primero a través de un líder que se preocupe por este tipo de cosas realmente lo segundo a través de determinados tipos de formación y lo tercero pues hay compañías muchas en España que han ante esta situación también y me voy a la inteligencia emocional centrada en esta época de pandemia en donde han puesto medios para ayudar a las personas que realmente puedan necesitarlo o se puedan encontrar mal ¿no? porque esto ha generado muchas sensaciones digamos que muchos no habíamos vivido ¿no? el tener que estar metido en una casa en 60 metros cuadrados con el ordenador con los niños con el perro con no sé qué todo esto hace que sea complicado en ese sentido ¿no? entonces al final no se ha trabajado mucho poco a poco se va trabajando más y es un aspecto trascendente para que las empresas vayan avanzando y vayan creciendo en ese sentido me vais a permitir que haga una pregunta que me hace mucho a mí como profesor tanto mis alumnos de recursos humanos como los de los otros programas en los que nosotros estamos involucrados como tú bien sabes Javier tanto Antonio este Robles como Jesús Mena como este trabajamos para toda la organización y es la angustia de la preparación para el proceso de selección de personal ya la había cuando era presencial pero ahora hay una nueva que es en el en el proceso online ¿vale? que para muchos me incluyo es prácticamente desconocido porque este en hasta el 14 de marzo del año pasado fecha más o fecha menos lo más probable siempre es que una parte importante del proceso fuera presencial y evidentemente esto ha cambiado y tiene dos partes en primer lugar ¿qué habéis tenido que hacer vosotros las empresas dedicadas a la selección para adaptar este vuestra vuestro vuestro hacer al mundo digital y lo segundo es tres cosas como muy concretas que debería tener claro cualquier candidato cualquier candidata que se presenta un proceso y para su fortuna en vez de ser presencial es digital vale pues ¿qué hemos tenido que hacer? en primer lugar es me río porque empezar a a tomar decisiones a través de un ordenador lo cual esto no era era impensable impensable yo me acuerdo antes de la pandemia en donde los los clientes y nosotros mismos éramos incapaces de tomar una decisión a través de un ordenador yo me acuerdo que hablaba con mucha gente bueno pues latinoamericana que en un momento determinado quería venir y decía es imposible que en España te contraten sin verte físicamente es imposible es imposible porque las empresas no quieren vale porque quieren verte quieren tocarte quieren palpar quieren ver como eres y esto ya ha cambiado este paradigma ha cambiado entonces lo primero que hemos tenido que hacer es adaptarnos a tomar decisiones en base a un ordenador vale y no tener miedo a esto vale esto no es una máxima no es es decir todavía hay organizaciones en las cuales no han pasado por ahí pero muchas ya van pasando en segundo lugar las empresas que hemos tenido que hacer pues dotarnos de dos cosas que a lo mejor no teníamos bueno evidentemente esto que tenemos hoy en día aquí herramientas informáticas gestionadas con una ciberseguridad extrema porque en las entrevistas de trabajo etcétera etcétera bueno pues al final tratas temas personales que al menos aquí bueno yo creo que en todo el mundo las nuevas leyes de protección de datos son muy restrictivas por tanto hemos tenido que que potenciar mucho esa parte de ciberseguridad con unas plataformas más concretas ¿no? y luego adaptar el el como se dice también los formatos de entrevista ¿no? porque hay muchas veces como bien sabemos que en una entrevista pues cuando lo haces presencial la entrada cómo se sienta el lenguaje no verbal la salida te dicen mucho acerca de un candidato ¿no? y entonces pues tratar de adaptar un poco el conocimiento de los consultores para que os hagamos una idea nosotros hemos tenido dos programas formativos aquí dados por una gente bueno unos americanos uno era venta online y otro era entrevistas online ¿no? venta online es como cómo puedo vender diferente a otras compañías a través de Teams a través de Zoom a través de Skype y cómo puedo hacer unas entrevistas con mayor consistencia ¿no? entonces bueno pues yo creo que hay que tratar de formarse en ese en ese tipo de cosas y tener en cuenta esto y luego tres cosas concretas para los procesos de selección desde una perspectiva digital pues a lo mejor son muy obvias pero luego pasa de todo primero y Oli me corrigirá ahora si ve alguna más de la primera o la segunda pregunta primero chequea que tu ordenador que tu enlace que tu cámara y que tu audio es bueno ¿vale? y que tu conexión a internet es buena porque no hay cosa más desagradable que hacer una entrevista y luego si pierdes la oportunidad la hemos perdido que se te corte que no te oigan bien que no tengas tal que se oiga ruido detrás es decir chequea que sea bueno luego ya he dicho un poco la segunda situate en un lugar donde no tengas interferencias porque hoy en día yo estoy aquí pero de repente si lo hago desde mi casa porque tenemos normalmente sale desde casa pues que no aparezca mi hija ¿no? que oye no pasa nada porque todo se entiende pero nos puede descentrar en un momento determinado luego yo creo que el Teams el Zoom y este había nos exige y esto es una cuestión ya personal ¿vale? nos exige ser mucho más no mucho más pero más concisos que lo que podemos ser en una entrevista personal es decir una no sé si os pasa pero una hora por Teams a mí me agota mucho más que una hora presencial por tanto lo mismo le puede pasar al entrevistador entonces seamos un poco más concisos sin dejar de vendernos porque evidentemente es nuestro momento pero tenemos que ser más concisos y por último yo diría y he dicho cuatro que está en desuso en este mundo ¿vale? está en desuso aunque sea por Teams que sonriamos sonríáis sonreí reíros ¿vale? porque mucha gente está todo el día que la ves y seria y recta oye vamos a reírnos un poquito porque al final si tengo que seleccionar entre uno y otro igualdad no hay nunca ¿no? pero ante oye tengo dudas concho pues prefiero este que le veo más alegre que este que le veo más mustio ¿sabes? el que veo más mustio pues oye trabajar con alguien mustio pues oye si va a ser para mi departamento de recursos humanos y yo soy el director y estoy haciendo el proceso prefiero con alguien que concho que piensa que me lo voy a pasar bien ¿sabes? entonces a veces no nos reímos estamos muy serios por querer parecer algo más profesionales y de vez en cuando una sonrisa pues puede marcar la diferencia ¿no? no sé Oli que piensas si hay alguna cosa más que... sí yo creo que has dado en el clavo y son un poco de las cosas que yo tenía tenía en mente y yo creo que todo parte de un de un mismo sitio ¿no? que es que que perdemos un poco cuando perdemos una entrevista sustituimos una entrevista presencial por una online pues perdemos un vínculo que se forja un poco a nivel presencial por decir así una comunicación no verbal que lo que hace es que entabla una confianza entonces lo que tenemos que hacer con la entrevista online es un poco equilibrar esa confianza que no podemos dar en persona y se hace como lo decía Javier pues siendo obviamente puntual teniendo el equipo perfecto que haya un fondo cuidado que esté todo perfectamente controlado eso va a dar confianza al entrevistador que seas claro en el mensaje seas estructurado y encima puedas aportar datos cuando te expresas eso va a dar confianza al entrevistador que puedas por ejemplo también comentaba Javier y no sé si lo comentaba pero esto lo voy a añadir también que vaya acompañado de una buena imagen en las redes sociales profesionales y que lo tengas todo cuidado al milímetro eso va a dar confianza al entrevistador al final hay que tratar equilibrar esa confianza que en este contexto no podemos dar en una entrevista precisión y una cosa fijaos se me está poniendo una idea que yo todas las entrevistas que he hecho nadie lo ha hecho y a lo mejor digo una tontería y me lo ponéis en el chat pero se te ha ido la cabeza bueno puede ser pero que nos permite esto nos limita muchas cosas pero en un momento determinado se le puede decir por ser distinto se le puede decir al director de recursos humanos dame 10 segundos que te voy a compartir pantalla y te voy a enseñar pues no sé esto no sé algo que tengáis algún artículo que tengáis algún aspecto que consideréis importante para lo mejor que vuestro discurso vaya alineado algún cronograma de vida distinto al currículum que yo al menos si a mí conmigo lo hiciesen yo diría ostras pero es que nadie me ha compartido una pantalla ni me está contando su vida mientras me va mostrando aquí dentro del sistema tal 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 pues me demuestra innovación creatividad conocimiento de los nuevos sistemas un montón de cosas que bueno dependiendo del que tienes al otro lado si ese tipo de cosas las valora yo creo que puede ser aspectos que pueden marcar la diferencia quería preguntarle a los dos pero sobre todo sé que Oliver que está con sus responsabilidades asociadas a selección de personal cuando se trata de profesionales de los recursos humanos que queremos o pretendemos desarrollarnos en el área de atracción del talento que están buscando en este momento las empresas como la vuestra qué tipo de de conocimiento o qué tipo de actitud o disposición que es más importante inclusive a la hora de preparar a un buen entrevistador o a un buen evaluador y cómo se aprende a decidir o cómo se aprende a recomendar en los famosos informes de idoneidad si este candidato es más válido o no es más válido pues buena pregunta y aprovecho para poner un contexto que creo que nos ha comentado durante en esta entrevista que hemos montado y preguntas que hemos ido resolviendo pero que es el contexto de cómo ha cambiado el departamento de los recursos humanos y la importancia que ha cogido precisamente en este contexto de pandemia había un estudio que teníamos que antes de la pandemia las empresas decían cuando se le preguntaban si iba a crecer su departamento de recursos humanos iba a decir decían 0% el crecimiento se quedaba en 0 y después de la pandemia un 15% es decir esto quiere decir y nosotros lo estamos notando en los procesos que tenemos que tanto el departamento de desarrollo y el departamento de selección y el departamento de formación dentro del área de recursos humanos está cogiendo un papel estratégico dentro de la empresa aquí y si me voy a la parte de selección que es por donde orientaban la pregunta pues aquí hay dos vías obviamente si es la selección para una consultora o si es la selección para una empresa es verdad que en una selección para una empresa aparte de que sea un rol que esté al día de esa innovación de esas tendencias que hay en el mundo ahora mismo del mercado laboral pues también se le puede pedir a lo mejor una cierta pasión por el sector porque al final una persona de recursos humanos que se dedica a la selección tiene que ser una persona curiosa tiene que ser una persona que esté al día de lo que se mueve en ese sector si es específico del sector si es por ejemplo en una empresa de videojuegos es que al final son sectores tan nichos y tan ricos con una complejidad que si estás en una empresa pues se pide también que tengas interés en esa área si es una consultora como la nuestra y si es un consultor para para entrar en un en una empresa como la nuestra que puede tener pues de ingeniería puede tener finance puede tener distintos sectores pues todavía la curiosidad se tiene que multiplicar y tiene que que haber un aprendizaje continuo yo también soy y un poco a colación de la pregunta que hacían de bueno si tengo más de 35 años yo no creo y Javier corrígeme aquí que eso sea determinante en el mundo de la consultoría de selección es decir todo lo que tú tengas atrás en tu experiencia va a ser válido el tema es qué vas a hacer con ello a partir de ahora es decir cómo lo vas a a focalizar para todo lo que está pasando en el mercado laboral que prácticamente empezamos de cero no sé si cada año o cada mes en el sentido de renovarse de ver cómo están cambiando las posiciones de ver hacia dónde tienden esas posiciones o sea que es un mundo muy atractivo y yo creo que tiene entrada a cualquier perfil que reúna estas características obviamente competencias que haya esa empatía con el candidato es fundamental porque al final estamos hablando de extraer información que va a ser válida y de extraerla en un tiempo muy corto de tiempo entonces eso también es otra pata importante que sea una persona con buena comunicación que sea empática a la hora de entablar estas entrevistas de selección desde una perspectiva y atendiendo a una organización de recursos humanos estándar director de recursos humanos normalmente aquí es director de recursos humanos y luego debajo hay varias cajas una caja y pongo algún tip de cada una dirección de formación muy centrada sobre todo hoy en día en formación online formación digital y formación innovadora y diferente director de selección muy centrado en lo que digo cómo generar employer branding de mi empresa cómo hacer que mi empresa sea una empresa de magnetismo de talento y cómo innovar en este aspecto más allá de la selección que también pero estos son aspectos que hoy en día son trascendentes la siguiente pata digamos dentro del mundo de recursos humanos podría ser el director o el responsable me da igual o el técnico de desarrollo aquí normalmente lo que hacemos es lo que nos piden las empresas es trabajar en una perspectiva muy de proyectos ¿vale? cómo trabajar un proyecto cómo iniciar un proyecto cómo procedimentarlo y cómo finalizar ese proyecto por ejemplo quiero establecer un plan de altos potenciales dentro de mi compañía pues aquí lo que nos piden es gente que sepa trabajar por proyectos y luego normalmente está la parte de compensación un perfil dentro de recursos humanos mucho más analítico mucho más de datos y mucho más numérico encima director de recursos humanos que puede tener dos tendencias ¿vale? una tendencia soft es decir que venga siempre del desarrollo de personas del talento etcétera y un perfil hard que se llama en España que es de relaciones laborales puro del conocimiento más puro del conocimiento de las relaciones sociales de la conflictividad laboral sindicatos etcétera y luego a veces el director de recursos humanos aglutina un poco un mix de ambos dos roles pero debajo tiene esto employer branding selección innovación y nuevas tendencias en cuanto a formación la parte de desarrollo y consultoría más project management desde una perspectiva de gestión de proyectos y compensación más analítica me encantaría seguir haciendo dos preguntas y sé que los participantes también pero ustedes saben que como bien dice el tiempo sobre todo en digital es marcado lo primero que yo si voy a pedir algunos de esos informes los que ustedes consideren oportunos primero porque el conocimiento nunca hace daño y segundo porque para nosotros en EUDE es muy importante reforzar todo la experiencia de aprendizaje entonces en ese sentido sé positivamente porque he estado en vuestra página web que vais lanzando no uno tenéis una división que se dedica a todo lo que es la recolección de datos de cara no solamente a vuestros clientes sino también a aquellos que por futuro podríamos estar y sobre todo dejados la puerta abierta o la invitación para que tuviéramos otra oportunidad en otro momento porque sé que además el área estáis ahora en un momento donde están pasando muchas cosas y el trabajo de sistematización se está haciendo en paralelo con el propio trabajo es decir por un lado lo que vuestros clientes demandan y por el otro vosotros y vuestros sistemas que tienen que funcionar como han venido funcionando de hace muchos años y donde está vuestro prestigio y vuestro buen hacer entonces en ese sentido Oliver, Javier daros las gracias de verdad por vuestro tiempo porque ha sido este increíble tengo una lista de términos y demás que tengo que reflexionar porque ahora me interesa y sobre todo porque evidentemente lo que habéis dicho y una cosa con la que quiero terminar yo como responsable de recursos humanos es que esta área es fascinante y es fascinante no porque las personas lo sean que lo son sino porque efectivamente eso que parecía y Oliver creo que hizo esa reflexión de parecía que todo iba a externalizarse prescindir de nosotros etcétera etcétera y de repente hemos vuelto a tener una importancia y una relevancia que yo no creo que sea propia del área de recursos humanos sino que es propia de la organización y de la comprensión del individuo dentro de la misma yo soy de los que admite que sin personas no hay empresas así que este y hago siempre la misma cosa no te preocupes por la inteligencia artificial le hago caso a Jeff Visor si hay una máquina hay un hombre atrás manejándola exacto de verdad daros las gracias porque ha sido muy 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 interesante Javier de verdad muchas gracias a todos a vuestra disposición cuídense mucho necesitamos gente como vosotros y vuestros equipos trabajando muy duro y a los alumnos que queráis ya sabéis la página de Manpower Group que además es muy amigable nos lleva rápidamente a donde queramos ir gracias de verdad cosa que necesiten aquí o en sus países de nuestra compañía a vuestra disposición completamente vale pues nada a vuestra disposición y si me permite dejaré también el correo electrónico que sé que se quedaron algunas preguntas por contestar o sea a vuestra disposición y esos estudios ellos también tienen el mío cualquier cosa os la he trasladado también perfecto gracias mil muchas gracias a todos gracias un placer chao chao chao